Y no podré vivir jamás Y pensar que nunca más Estarás junto a ti ¿Sabes una cosa? Digo, Berta Siempre fuiste mi amor imposible Ay, Leodito Por primera vez siento que la terapia nos está ayudando Como que te noto más cariñoso Más dulce Oye ¿Y por qué dices que fui tu amor imposible? Porque me parece de verdad imposible Que me haya enamorado de un peneque como tú Cada día que pasa Envejeces más Todo se te arruga Y todo se te cuelga Todo, ¿eh? Yo que tú no hablaba de colgaderas, ¿eh? Idiota Las narices de la zorra están ruidas, amiga ¡No! 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 Gracias.